Música Tipo y cédula y toque de queda aplicarán en Valledupar a partir del 7 de abril Valledupar registra una ocupación del 71% en camas UCI Camión de aseo del norte se inculetó en Vía San José de Oriente Empresas de la popa reclaman arreglo del sistema de alcantarillado En el Cesar se mantiene alerta naranja por aumento de ocupación de camas UCI COVID-19 Así ascendieron los casos de COVID-19 en el Cesar en Semana Santa Policía entregó balance de seguridad en el Cesar en Semana Santa Dos muertes violentas se registraron durante la Semana Santa en Valledupar Varios muertos en accidente de tránsito y hechos violentos durante la Semana Santa en el Cesar Todo en nuestro resumen judicial Segundo gol consecutivo para Humberto Osorio Botello RTA Noticias es la respuesta Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias La Alcaldía de Valledupar ha tomado medidas frente al coronavirus en nuestra capital y ha determinado que se aplicará pico y cédula, toque de queda y cierre del balneario Hurtado Bienvenidos a nuestras informaciones Tres medidas tomó el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, este lunes 5 de abril tras conocer que la ocupación de camas UCI en la ciudad llegó al 71% De acuerdo a lo dispuesto por el señor presidente de la república en una reunión liderada por el señor alcalde con todas las sectoriales que concluyen en el seguimiento al comportamiento de la pandemia se han tomado decisiones que irán desde el día 7 de abril hasta el día 14 de este mismo mes Las medidas se aplicarán del 7 al 14 de abril y son las siguientes Primero, pico y cédula Segundo, toque de queda Y tercero, cierre de balnearios Habrá pico y cédula en el municipio de Valledupar para el acceso a establecimientos de comercio de tres dígitos Además, habrá un toque de queda de acuerdo, insisto, a lo que ha manifestado el señor presidente en su circular desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana El pico y cédula será de tres dígitos para ingresar a establecimientos comerciales, entidades financieras, empresas de salud, supermercados El pico y cédula lo aplicará para los restaurantes El ingreso a centros comerciales, el ingreso a instituciones financieras, el ingreso a todo tipo de establecimientos de comercio exceptuando los restaurantes como también claramente lo estableció el presidente de la república El toque de queda regirá desde el miércoles 7 hasta el miércoles 14 de abril entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana El toque de queda va dos horas antes, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana Pero importante que la ciudadanía sepa que hay una coordinación constitucional y legal con el gobierno nacional El domingo 11 de abril el baldeario Hurtado y los otros baldearios del municipio estarán cerrados totalmente Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región En un 71% están ocupadas las camas UCI COVID-19 en el municipio de Valledupar Así lo ha reportado la Secretaría de Salud Municipal Al 4 de abril de 2021, Valledupar registra una ocupación de camas UCI del 71% según el reporte de la Secretaría Local de Salud Ello significa que 188 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos UCI COVID-19 Valledupar registra una capacidad de 250 camas UCI según Lina de Armas, Secretaria de Salud Municipal La ocupación de camas UCI ha aumentado de manera vertiginosa en la última semana y media pasando de 42% a 71% Situación que pone al municipio en un riesgo inminente para acercarse un nuevo pico ¿Qué está pasando? Lina de Armas aseguró que este incremento del 42% al 71% de ocupación es consecuencia de la indisciplina social el relajamiento de las personas y el cansancio de mucha gente por el largo periodo de la pandemia Manifestó la funcionaria que muchos pacientes que están en UCI COVID-19 provienen de otros departamentos Valledupar se acerca a los 30.000 casos positivos de COVID-19 Con más de 600 fallecidos estamos nuevamente en un riesgo inminente de la pandemia ¿Cuál es el departamento que más aporta pacientes al Cesar? La Guajira es el departamento que mayormente aporta pacientes a las clínicas de Valledupar y muchos de ellos están ocupando las camas UCI COVID-19 La Guajira es el primer departamento que manda personal a la capital del Cesar dijo la Secretaria de Salud Manifestó que existe cierta preferencia de los guajiros por la atención en salud que se brinda en Valledupar Tiempo para saludar a Andrea Rodríguez desde su vivienda aquí en la pantalla de RTA Noticias Buenas noches Andrea Ubaldo, muy buenas noches Es un gusto comenzar esta semana informativa aquí en RTA Noticias El departamento del Cesar decretó alerta naranja por tener más del 50% de camas UCI ocupadas por pacientes de COVID-19 En el departamento del Cesar se mantiene la alerta naranja tras el repunte de contagios de COVID-19 y el aumento en la ocupación de camas UCI la cual llegó a 68.2% De acuerdo con Erdán Vaquero Rodríguez, secretario de Salud departamental a la fecha se registran 123 pacientes positivos en UCI, 83 sospechosos y 94 camas disponibles El funcionario afirmó que frente a esta coyuntura se coordinarán acciones con el Ministerio de Salud y Protección Social y del Interior para adoptar nuevas medidas restrictivas como el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y pico y cédula Es de señalar que estas medidas se toman en concordancia a la nueva resolución del Gobierno Nacional que indica que para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y 69% se recomienda instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas de la movilidad Los casos de coronavirus positivos en el departamento del Cesar se han incrementado durante los últimos días, especialmente en la Semana Santa Durante la Semana Santa que inició el pasado domingo 28 de marzo y finalizó este domingo 4 de abril en el departamento del Cesar se notó un incremento en los casos positivos para COVID-19 Las últimas cifras mostradas por la Secretaría de Salud departamental dan cuenta que el comportamiento del virus ha tenido una tendencia al aumento Así las cosas, el 28 de marzo se reportaron 107 casos, el 31 de abril 96 casos, el 1 de abril 130 casos, el 2 de abril 315 casos, el 3 de abril 219 casos y el domingo 4 de abril 150 casos De ese último día la entidad señaló que de esos 150 casos procedentes de Valledupar fueron 105, La Jagua de Ibirico 19, Busconia 10, Becerril 7, Agustín Codasi 6 y Astrea 3 para un total de casos de 43.817 desde inicio de la pandemia Sin embargo, 41.748 se han recuperado, 719 están aislados en casa, 32 se reportan hospitalizados 64 se encuentran en unidad de cuidados intensivos UCI y 1.254 son fallecidos Eduardo Iván Retamoso Polo llega con su resumen judicial del fin de semana y la Semana Santa aquí en RTA Noticias Eduardo, buenas noches Eduardo, buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes Durante la Semana Santa se registraron accidentes de tránsito en carreteras del departamento del Cesar y también hechos violentos Todo esto en nuestro acostumbrado resumen judicial Las autoridades están tras la pista de los responsables del asesinato de Gil Martafur de 26 años de edad quien fue ultimado a tiros en una finca aledaña al barrio Amaneceres del Valle, sur de Valledupar De acuerdo a las primeras informaciones, el hoyo exiso había departido con algunos amigos la noche del Viernes Santo Después, a eso de las 11 de la noche fue asesinado a balas por desconocidos en el sector antes mencionado Cuando se encontraba en su puesto estado de embriaguez, una persona que se desplazaba por la calle 20 con carrera 15 del sector del mercado público de Valledupar cayó desplomado Algunos ciudadanos intentaron auxiliarlo, pero no tenía signos vitales Este adulto mayor fue identificado como Osvaldo Enrique Hernández Arroyo, de 65 años de edad quien presuntamente era consumidor de licor artesanal y que vivía en condición de calle El cantante de la música vallenata, Jorge Iván Elchoro Díaz, sufrió un accidente de tránsito y fue remitido hasta la clínica Erasmo de Valledupar El reporte médico fue fisura de rama isquiopúbica de la pelvis, todo por un golpe que sufrió el hijo de Ananíes Díaz al caer de una cuatrimoto Un siniestro vial ocurrido en la vía Valledupar-Bosconia dejó como Osvaldo la muerte de una mujer y otra más herida Jan Cattelio Regó Vélez, de 31 años de edad, fue la víctima fatal del accidente mientras que Mónica Montañez Pérez sufrió heridas de consideración y tuvo que ser trasladada a una clínica de Valledupar El conductor del vehículo Mazda 3 color negro de placas DAH-939 identificado como Stevenson Ramírez, de 39 años, salió ileso del accidente de tránsito Cuando intentó aparentemente agredir a un uniformado de la policía, una mujer fue impactada en dos oportunidades con arma de fuego en medio de un procedimiento policial ocurrido la mañana del jueves 1 de abril en el municipio de Chirihuana, Cesar Reportaron las autoridades que la patrulla de la policía llegó hasta la residencia ubicada en el barrio Pescadito de esa población cuando observaron que la mujer identificada como Stephanie Dayanis Carcamomedina agredía con arma cortopunzante a otra femenina Uno de los patrulleros intentó evitar el ataque, pero al parecer Stephanie se abalanzó contra él por lo que accionó su arma de dotación, ocasionándole dos heridas Un equipo de RTA Noticias visitó hoy el sector de Brisas de la Popa para conocer sobre una situación de emergencia sobre una falla en el servicio de alcantarillado RTA Noticias en los barrios de Bellupar, estamos en Brisas de la Popa conociendo una situación que se está registrando aquí desde hace unos 10 días, que es el problema con el sistema de alcantarillado Este pozo de inspección está brotando agua sucia desde hace unos 10 días Estamos con uno de los habitantes, el señor Ramírez, para que nos cuente esta situación Señor Ramírez, bienvenido a RTA Noticias, ¿qué es lo que está pasando hace 10 días acá? Hola, primero que todo muy bien, muy bienvenido No, si tenemos un problema con el repasamiento de un manjol que nos está ocasionando muchos problemas de contaminación Tenemos muchos niños en el sector y estamos padeciendo de una u otra forma Tenemos 10 días por medio de estar así y en Dupar no se ha hecho presente en el momento y mire, ustedes pueden apreciar cómo está la situación y es bastante preocupante Le pedimos por favor a la empresa que nos colabore lo más pronto posible para que esto no siga contaminando el sector ¿Los niños son los más afectados, dice usted? Claro, obviamente, porque los niños caminan, son inocentes, caminan, se ensucian se embarran los pies, entran a las casas Es bastante preocupante, honestamente Y nosotros, por el olor, la contaminación es bastante fuerte y nos está afectando, hay muchas personas tosiendo, muchas personas con brote y es preocupante, honestamente Señor Rafael Ramírez, muchísimas gracias Es uno de los voceros de este barrio Brisa de la Popa Ya hemos hablado con el gerente de la empresa Dupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera y le ha comunicado a RTA Noticias que se va a intervenir prontamente esta situación Sin embargo, los habitantes dicen que desde hace unos 10 días tienen esta situación complicada Ellos dicen además que ya la empresa Dupar ha venido en varias oportunidades Sin embargo, no han podido arreglar esta situación que se registra con este pozo de inspección Los moradores también están denunciando que estas aguas negras ya se regresan a través del sistema de alcantarillado hasta sus viviendas Desde Brisa de la Popa, con la cámara de Martín Saucedo Ubaldo Anaya Flores, informando para RTA Noticias La policía en el departamento del Cesar ha entregado un balance supuestamente positivo durante la Semana Santa Como positivo calificó la policía en el departamento del Cesar el balance que dejó el plan de seguridad para la Semana Santa segura el cual permitió una reducción del 57% de los diferentes indicadores delictivos que afectan la seguridad ciudadana Durante los operativos realizados se logró la incautación de 1.015 dosis de estupefacientes, 9 armas de fuego y 57 capturas se registraron por diferentes delitos Desde el 28 de marzo y hasta el 4 de abril se impusieron 917 comparendos en el departamento del Cesar de los cuales 581 fueron en Valle de Upar a personas que incumplieron las medidas sanitarias las disposiciones administrativas y otros comportamientos contrarios a la convivencia En materia de seguridad vial en puntos estratégicos de las carreteras del departamento se elaboraron 950 órdenes de comparendos por diferentes infracciones las cuales permitieron la inmovilización de 28 vehículos Hacemos nuestra pausa para comerciales de vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Porque siempre has venido a nosotros Ahora nosotros vamos a ti Óptica Valle de Upar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver a través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos Consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias Le apuesta a la reactivación económica del Cesar Y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias Sistema informativo de televisión y plataformas digitales Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado y vigilado en Minty Aplica condiciones y restricciones Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva Del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Bayupal Para el Valle del Río Cesar Expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios Porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura En el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano Por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad Servicios para delectar a nuestros usuarios Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos Las Cayenas Hoy es una realidad Cuatro torres de nueve pisos Para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno Dos apartamentos por pisos Acabados de lujo Espacios confortables En la mejor zona de Valledupar Diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada Las Cayenas Un edificio de apartamentos soñados para tu familia Construye y vende Carabajal y Soto Las Cayenas Ambiente perfecto Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valledupar Porque las preparamos con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Una persona fue asesinada en el municipio del Copay Las autoridades siguen investigando este caso Cuando en el municipio de El Copay Cesar se vivía una jornada de toque de queda Con el propósito de evitar la propagación del COVID-19 Se registró un ataque a balas Que dejó una víctima fatal El hecho se presentó en la tarde de este domingo En la calle 18 Con carrera 13 del barrio Santo Domingo Al parecer Sujetos desconocidos provistos de armas de fuego Ingresaron a la vivienda del hoyo exiso Y dispararon sin mediar palabras Contra la humanidad Y delante de sus familiares Ocasionándole cuatro heridas Que cegaron su vida Estas personas Huyeron de inmediato del lugar En donde posteriormente Llegaron las autoridades judiciales Para realizar los actos urgentes Un hombre fue asesinado De un impacto de bala en su rostro Exactamente en la carrera 23 Con calle 8 de la ciudad de Valledupar Inmediaciones al barrio La Esperanza Un nuevo homicidio en Valledupar La mañana de este domingo 4 de abril Siendo las 5 y 15 de la madrugada Se registró el asesinato a balas En la ciudad De un hombre identificado como Abel Florian Nova Se trata de una persona Que caminaba por la carrera 23 Con calle 8 del barrio La Esperanza Y que aparentemente Fue interceptado por un sujeto desconocido Quien le disparó en repetidas ocasiones Hasta quitarle la vida Hasta el lugar llegaron Las autoridades judiciales Y realizaron la inspección Y levantamiento del cadáver Que posteriormente fue trasladado Hasta la morgue de medicina legal Con este asesinato Son dos los homicidios a balas Que se registraron En la ciudad de Valledupar Durante la Semana Santa El viernes 2 de abril Gilmar Tafur fue hallado Con varios impactos de arma de fuego En un lote del barrio Amaneceres del Valle Hay preocupación por el poco distanciamiento social Estos dígitos no serán atendidos en este lugar Y tampoco aquellas que no cumplan los protocolos de bioseguridad Preocupa que la comunidad no está colaborando con el distanciamiento físico Y algunos han llegado al lugar sin tapabocas Las personas que están realizando la atención al usuario Advirtieron a los ciudadanos que no serán revisados sus casos Si no cumplen con estos protocolos Se recuerda a los usuarios que se están atendiendo las novedades en orden de llegada Los usuarios ingresan en grupos pequeños a las oficinas Para luego ser atendidos Las personas que están afuera no están atendiendo este llamado Piensan que es con ficho No es con ficho Es por orden de llegada Y solo de esta manera estarán atendiéndolos a ustedes Con la cámara de Juan Balcas Informando para RTA Noticias Margarita Eguis Hay preocupación entre los usuarios de Famisanar En el municipio de Valle de Upar Porque deben hacer largas filas para recibir la atención Igualmente dicen ellos que no se respetan los turnos Historias urbanas Periodismo Que escucha a la gente Los usuarios de la EPS Famisanar Ubicada en la calle 17 con carrera 13 Denuncian demora en entrega de autorizaciones A citas con especialistas Ellos afirman que la comercialización de turnos que se vive a las afueras de la entidad Los afecta porque les toca esperar más tiempo en la fila Las personas se quejan porque los mensajeros llegan y los atienden enseguida Pero los que están en espera siguen esperando Margarita Eguis para RTA Noticias Una pausa de comerciales en RTA Noticias Ya volvemos con más información Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Señal para todos 2.000 en Bosconia A través del Canal 9 Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología Comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio Ofrece durante todo el mes de marzo El 10% de descuento en lentes y monturas A todas las mujeres mayores de 18 años Y si refieres a otras personas Obtendrás el 20% de descuento Y el referido el 10% Aparta ya tu cita Al Call Center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y Vitrio Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La Cámara de Comercio de Mediupar Para el Valle del Río Cesar Se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas Inscritas en el registro de proponentes Que la renovación para el año 2021 Su término máximo es el 9 de abril Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente Los trámites de su registro único de proponentes Y eviten así que cesen los efectos de su inscripción Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado en MinTip Aplican condiciones y restricciones En esta emisión de RTA Noticias Tenemos más información Un camión recolector de basuras De la empresa Seo del Norte Se accidentó en la vía San José de Oriente La Paz Según los datos recogidos por RTA Noticias El accidente ocurrió en horas de la mañana De este lunes 5 de abril Cuando el vehículo de placas TUN 063 Aparentemente se quedó sin frelos La pericia del conductor permitió llevar el camión Hasta la orilla de la carretera Y tirarlo sobre el cerro para evitar una tragedia Dijo una persona que conoció el caso Según lugareños El vehículo recolector transportaba Unas 25 toneladas de basura Afortunadamente no hubo nada que lamentar Dijo uno de los campesinos El gerente de aseo del norte en Valladupar Mauricio Muriel dijo a RTA Noticias Que el operador del camión le informó Que por evadir un animal Por reflejo tiró el carro muy al costado Quedando engunetado Esa versión es totalmente distinta A la entregada por los lugareños Que hablan de un accidente Al quedarse el vehículo sin frenos Dos artistas vallenatos Decidieron realizar un homenaje musical A Jorge Oñate González Mando González y Edwin Vuelvas Es un grupo musical de jóvenes talentosos Que decidieron reiniciar sus actividades musicales Con el natalicio número 72 Del cantante Jorge Oñate Bueno este año decidimos recapitular Retomar el tema de la música Ya con anterioridad Nosotros habíamos participado Y pues habíamos expuesto nuestro talento Al público de Valladupar y de Colombia Armando y Edwin presentan A los televidentes de RTA Noticias El sencillo mosaico Jorge Oñate Un homenaje al Gilguero Que se compone por tres clásicos Interpretados por el cantante Pues muchas veces lo logré Ser invencible en el amor Una es Enamórate De la autoridad de Gustavo Gutiérrez Cabello La otra es El Invencible De Omar Gélez Suárez Y terminamos con Los Amaneceres del Valle De Romualdo Brito Armando es ingeniero de minas Y Edwin es profesional en arte y folclor Ellos se abren paso en la música Con la interpretación vallenata De este proyecto musical Pero al invencible lo han vencido Y hoy tengo que tragarme las palabras Bueno, tú sabes que desafortunadamente Tuvimos la pérdida del maestro Y pues nosotros decidimos conmemorar La obra del maestro Respetando todo lo que él hizo en vida Y plasmamos en tres canciones El sentimiento del Gilguero La canción está disponible en YouTube Desde hace una semana Y la pueden encontrar en su canal Armando y Edwin Vuelvas Music Cuando te dije te echaré al olvido Sin ti estoy en la cima de la nada Terminamos esta emisión de hoy de RTN Noticias Volveremos mañana con mucho gusto A las 6 y 30 de la tarde Por el canal 12 y canal 9 de Bosconia Que tengan todos muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!